La separación de España en entidades menores que con el tiempo se van subdividiendo parece una maldición que pesa sobre España desde hace ya casi cuatro siglos. La pregunta es si esa realidad que nos tiene divididos en dos docenas de países independientes es positiva para alguno de nosotros y si la misma es consecuencia de nuestra voluntad o acaso hemos sido abocados por los intereses de otros. La primera gran división, la acaecida en 1640, es objeto de estudio aparte en el monográfico La crisis del siglo XVII que en algún momento también compartiré. Ahora nos centraremos en la acaecida durante la segunda década del siglo XIX que dio al traste con una organización jurídica global que garantizaba el bienestar y la prosperidad de medio mundo y cuya acción significó la caída en el foso de la involución a todos los pueblos hispánicos. América siempre fue una entidad política diferenciada y unida por la corona a la España europea. De hecho, a la patria se la identificó como Reino de las Españas hasta la constitución del año 1869 cuando finalmente pasó a denominarse Reino de España. Sin embargo, la propaganda ilustrada, base de los conceptos políticos e ideológicos de las potencias europeas se esmera desde ya siglos en obviar este asunto presentando los reinos de Indias como colonias. Pero lo cierto es que las leyes siempre hablaron de provincias, reinos, señoríos, repúblicas, imperios y territorios de islas y tierra firme incorporados a la corona de Castilla que no podían enajenarse. Así, en el libro tercero, título primero, ley primera de la recopilación de leyes de Indias puede leerse El emperador don Carlos en Barcelona a 14 de septiembre de 1519 El mismo y la reina doña Juana en Valladolid a 9 de julio de 1520 En Pamplona a 22 de octubre de 1523 Y el mismo emperador y el príncipe gobernador en Monzón de Aragón a 7 de diciembre de 1547 Don Felipe II en Madrid a 18 de julio de 1563 Don Carlos II y la reina gobernadora en esta recopilación Que las Indias occidentales estén siempre unidas a la corona de Castilla Y no se puedan enajenar Y mandamos que en ningún tiempo puedan ser separadas por nuestra real corona de Castilla Desunidas ni divididas en todo o en parte ni a favor de ninguna persona Y considerando la fidelidad de nuestros vasallos Y los trabajos que los descubridores y pobladores pasaron en su descubrimiento y población Para que tengan mayor certeza y confianza de que siempre estarán y permanecerán unidas a nuestra real corona Prometemos y damos nuestra fe y palabra real por nos y los reyes Nuestros sucesores de que para siempre jamás no serán enajenadas ni apartadas en todo o en parte Sus ciudades ni poblaciones por ninguna causa o razón a favor de ninguna persona Y si nos o nuestros sucesores hiciéramos alguna donación contra los uso dicho Sea nula y por tal la declaramos Ese principio humanista que se refleja desde los primeros momentos del descubrimiento Implicaba el reconocimiento de la igualdad que la corona aplicaría en todo su imperio Aspecto que es reconocido por la Academia de la Historia de la República Argentina Cuando señala El principio de la incorporación de estas provincias implicaba el de la igualdad legal entre Castilla e Indias Amplio concepto que abarca la jerarquía y dignidad de sus instituciones Por ejemplo la igualdad de los consejos de Castilla y de Indias Como el reconocimiento de iguales derechos a sus naturales Y la potestad legislativa de las autoridades de Indias Que crearon el nuevo derecho indiano Imagen fiel de las necesidades territoriales Idea que también es recogida por otros estudiosos del derecho hispánico Quienes como Héctor Gross Spiell nos señalan La tradición jurídica española en lo que se refiere a los derechos humanos Fruto de un proceso que afirmó en la península ibérica Quizá antes que en otros estados europeos las ideas de libertad e igualdad Y aseguró su reconocimiento y protección jurídicos Y que luego en el momento del descubrimiento Reiteró y universalizó estos conceptos aplicándolos a la nueva situación Por obra en especial de los grandes teólogos católicos del siglo XVI Formó la base del pensamiento americano Fundado siempre en la afirmación teórica de la igualdad esencial de todos los seres humanos Sin distinción de origen, raza o color En la libertad consustancial con la naturaleza del hombre Y en la necesidad de procedimientos y garantías adecuados Para la protección de estos derechos inalienables Conforme a estos principios Una ley de indias mandaba que por justas causas Convenía que en todas las capitulaciones que se hicieran Para nuevos descubrimientos Se excuse esa palabra conquista Y en su lugar se use de las de pacificación y población Para que aquella palabra no se interprete nunca contra la intención superior Eso está reflejado en la recopilación de las reyes de indias En el libro cuarto, título primero, ley sexta Remarcando el hecho que venimos destacando El profesor Bernardino Bravo Lira Señala Políticamente las indias fueron incorporadas a la corona Y no al reino de Castilla Esto significa que no se las consideró como simple suelo Sin personalidad política propia Y por tanto, susceptible de sometimiento a una potencia extranjera Antes bien, se las consideró como otros reinos Similares a Castilla Y a los demás europeos Dotados de los mismos atributos que ellos Por esta razón, se las calificó y organizó Bajo la forma de estado O estados De las indias y no de colonias Sometidas a una metrópoli Como posteriormente lo hicieron otras potencias europeas En su expansión ultramarina Desde el siglo XVII hasta el XX Los reinos de indias contaron con todos los elementos Que entonces configuraban un estado Territorio, población y naturaleza Es decir, nacionalidad Instituciones, gobierno y legislación propia Este reconocimiento de identidad Es un hecho significativo y propio De la tradición propia De la tradición cristiana Y de la cultura grecolatina De la que España fue clara continuidad Y consiguientemente calificar como colonia A la América española No es sino un anacronismo Un reduccionismo a intereses ajenos Particularmente representados por las actuaciones Llevadas a término por Francia y por Inglaterra Desde el siglo XVII Y hasta se puede afirmar Que es un acto de mala fe Por parte de quienes han tenido Y tienen voluntad de mantener separado Lo que por justicia histórica Jamás debió separarse Así El decreto de 22 de febrero de 1809 Que es citado Por los autores británicos Como un logro de los constitucionalistas En ningún momento representa Una variación en el estatus de América Sino un nuevo reconocimiento De una realidad que venía siendo efectiva Desde el descubrimiento Y decía Un agente británico Oleari Los vastos y preciosos dominios Que la España posee en las Indias No son propiamente colonias o factorías Como las de otras naciones Sino una parte esencial e integrante De la monarquía española Eso lo decía Oleari En este orden de cosas Los autores que como Cayetano Núñez Rivero Acuden a las fuentes historiográficas No dudan en señalar Que la primera calificación Que se da en Castilla A los territorios americanos Es el de señorío de islas Y tierra firme del mar-oceano Pasando a denominarse reinos Durante el mandato de Carlos I Denominación que se posibilitó En gran medida En virtud de la transformación De la monarquía hispánica En imperio I Con Carlos I Y posteriormente Con el concepto de monarquía universal católica Instaurado por Felipe II Y continuado por los siguientes monarcas De la casa Habsburgo españoles Siendo así Nunca fueron entendidos Los territorios conquistados por España Como carentes de derechos Y sus habitantes Fueron considerados Ya con la reina Isabel Vasallos de la corona Por ello Las indias A las que desde el siglo XVII Se las viene conociendo como América Debían fidelidad Solo al rey Que gobernaba A través de las instituciones Creadas al efecto Regidas por los funcionarios Designados también al efecto Esos funcionarios Que no actuaban Como posteriormente Actuarían los funcionarios De Francia O de Inglaterra En sus dominios Que sí Eran colonias Lo hacían como funcionarios De sus respectivos reinos Sujetos No a una metrópoli Como era el caso De aquellos Sino a la autoridad Del rey Al mismo nivel Que lo hacían Los demás virreinatos Que acompañaban La monarquía Dentro Y fuera De la península Ibérica Formaban parte Del entramado Administrativo De la monarquía Y los vasallos De los virreinatos Americanos No poseían derechos Inferiores A los gozados Por los vasallos De los virreinatos Peninsulares Con esos principios Los caciques Eran equiparados A los nobles O hijos Dalgos De Castilla Un derecho Que nos confirma Un hecho trascendente Que no se limita A las más altas estructuras De los reinos prehispánicos Sino que permeabiliza Toda la sociedad Por su parte Los funcionarios Virreinales Cumplirían su misión Atendiendo la enorme Extensión De las nuevas provincias Que iban creciendo Al compás De los tiempos En 1534 Se creaba El virreinato De la nueva España Que incluía La capitanía general De Guatemala Cuya jurisdicción Se extendía A toda América Central Su extensión Sobre los dos millones Y medio De kilómetros cuadrados En 1542 Fue creado El virreinato Del Perú Que con una extensión De unos dos millones De kilómetros cuadrados Incluía la capitanía General de Chile El virreinato De Nueva Granada Con una extensión De dos millones De kilómetros cuadrados Incluía La capitanía general De Venezuela Finalmente En 1776 Fue creado El virreinato Del río De la Plata Que con una extensión De cinco millones De kilómetros cuadrados Se extendía Por los actuales Argentina Paraguay Uruguay Bolivia Y regiones Y regiones De la actual Brasil Es interesante Volver a destacar La calificación Jurídica De los territorios Virreinatos Gobernados Por un virrey La misma calificación Y la misma actuación Que la llevada En la península Estamos reiterando Algo que resulta Evidente Pero la verdad Es que Resulta difícil Dejar de caer En la reiteración Al afirmar Constantemente Que no estamos Hablando de colonias Sino de reinos Cuando Ante semejantes Evidencias Y de forma También reiterada Se viene Insistiendo En el tratamiento Contrario Por parte De propagandistas En ocasiones Desinformados Y en ocasiones Desinformadores Que dan la sensación De servir a algo Que no cuadra Exactamente Con la verdad Histórica No obstante Algún cambio Llegó a producirse Tras la guerra De sucesión En la segunda Década Del siglo XVIII La estructura Política Que aportó La dinastía Borbónica En la península Sustituiría Los virreinatos Por las provincias Manteniendo Y multiplicando Aquellos En América Y como consecuencia América No dependió Nunca De España Sino que En igualdad jurídica Con España Contaba con Un mismo monarca Gozando todos Los territorios De un estatus Jurídico En igualdad De plano Esa verdad Queda reflejada En el dilatado Cuerpo legislativo Generado A lo largo De los años En que fue Formándose El corpus De las leyes De indias Producto De profundo Debate jurídico Que se formó Desde el mismo Momento Del descubrimiento Y en el que Ni tan solo Una vez Se refleja La palabra Colonia O factoría Las leyes Hablan siempre De reinos Provincias Territorios Virreinatos Alguien puede Arguir Que ese estatus Estaba reservado A los peninsulares La respuesta Aun teniendo en cuenta Los conflictos Que inexcusablemente Existieron La dieron Los indios Con la actuación Y confianza En el sistema legal Lo suficientemente Arraigada Como para Iniciar procesos En cortes Donde con no poca frecuencia Obtenían sanción favorable Dado que los tribunales Salvo en cuestiones De flagrante alteración Del orden natural Reconocían la validez De las leyes nativas Y no podía ser De otro modo Cuando las leyes Recogían capítulos Como Las siguientes órdenes Que voy a relatar Tengan muy especial cuidado Del buen tratamiento Conservación Y aumento De los indios Eso está ordenado En la recuperación De las leyes de indias Libro tercero Título tercero Ley segunda Mandamos a los virreyes Presidentes y oidores De nuestras audiencias Que ordenen A los alcaldes Ordinarios De las ciudades Donde residieran Las audiencias Que no cumplan Que no cumplan Ni ejecuten Auxilio invocado Por cualesquiera Jueces eclesiásticos Contra indios Ni otros Y los jueces De los demás lugares Vean Si los autos Están justificados Por informaciones Y estándolo Los cumplan Y ejecuten Y no de otra forma Solo sale En la recopilación De las leyes de indias Libro tercero Título primero Ley segunda Mandamos Que los visitadores Jueces De grana En las visitas Que hicieran No puedan vender Ni comprar Ni hacer otros contratos Con los indios Sobre los frutos De sus cosechas Ni otros Ningunos Aunque representen Que es conveniente Utilidad de los indios Y los virreyes De la nueva España Procuren excusar Estos jueces Y escribanos Y lo encarguen A los corregidores Alcaldes mayores Y otras personas Que tengan ministerios Públicos Está en la recopilación De las leyes de indias Libro cuarto Título 31 Ley 45 Y más Algunas estancias Que los españoles Tienen para sus ganados Se les han dado En perjuicio De los indios Por estar en sus tierras O muy cerca De sus labranzas Y haciendas Y a esta causa Los ganados Les comen Y destruyen Los frutos Y les hacen Otros daños Mandamos Que los oidores Que salieran A la visita De la tierra Lleven a su cargo Visitar las estancias Sin ser requeridas Y ver si están En perjuicio De los indios O en sus tierras Y siendo así Llamadas y oídas Las partes A quien tocare Breve y sumariamente O de oficio Como mejor les pareciere Las hagan quitar luego Y pasar a otra parte Todo sin daño Y perjuicio De tercero Recompilación De las leyes de indias Libro cuarto Título 31 Ley Decimo tercera Dice Cuando saliere El visitador A cumplir su turno Visite con particular atención Las encomiendas Minas Chacras Y obrajes E inquiera El tratamiento Que los encomenderos Mineros Y dueños De las demás haciendas Hicieren a los indios Del repartimiento O voluntarios Y no consienta Que los unos Ni los otros Padezcan violencia Ni servidumbre Castigando los culpados Y ejecutando En sus personas Y haciendas Las penas impuestas Recompilación De las leyes de indias Título cuarto Libro treinta y uno Ley décima Los visitadores Averigüen Y sepan En el discurso De sus visitas El tratamiento Que los caciques Hacen a sus indios Y los castiguen Se averigüen Se averigüen Se averigüen Que han cometido Algunos excesos Recopilación De las leyes de indias Libro cuarto Título treinta y uno Ley décimo primera En fin Más y más Y más Vamos a decir La última No han de tocar Ni aprovecharse De la plata Que estuviese En las cajas De comunidades De los indios Ni emplearla En ningún efecto Ni servirse De los dichos indios Ni ocuparlos En ningún ministerio Pena De que se les hará Cargo En sus residencias Y serán castigados Con demostración Sale en la recopilación De las leyes de indias Libro tercero Título sexto Ley setenta y Setenta y seis En fin Hasta ahí Repaso Somero Por las leyes La protección del indio Desde el momento Del descubrimiento Fue función Principal De la corona No es de extrañar Así que cuando era preciso Los indios Respondiesen A favor de quienes Les protegían Y no era para menos Ya que Eran tan vasallos Como los habitantes De cualquier otro reino España Transplanta Al continente americano Su propia organización Social y política Como muestra De la cualidad Que tenía El rey De España Como rey De las indias Y esto No por derecho De conquista Sino como resultado Del pacto existente Entre las élites Indígenas Con el rey Y no con el estado Pactos que llegaron A reconocer A las dinastías Indígenas Los mismos derechos Que tenía La nobleza castellana Si la dinastía Moctezuma Llegó a dirigir El virreinato De México En la persona De José Sarmiento Y Valladares Condo de Moctezuma La dinastía De los incas Fue asociada Al trono En el mismo rango Que la nobleza De la España Europea En este sentido El de la protección Del indio Pero también En el sentido Más amplio De la defensa De los derechos De todos Bernardino Bravo Lira Señala que La nota distintiva Del estado Indiano Es la Juridicidad Es decir La sujeción De gobernantes Y gobernados A un derecho Que es Supraestatal Así se entendió El estado Y el gobierno De América Desde la llegada De Colón Hasta la introducción Del constitucionalismo Cuando tras la Dislocación De la patria Ya en el siglo XIX Los gobiernos Liberales Impuestos por la Oligarquía Al servicio De los colonialistas Británicos Introdujeron Leyes de desamortización Y abolieron fueros No solo en América Sino también En la España Europea Pactos Que desde siempre Se llevaban a efecto Incluso con los llamados Indios bravos Y que como en el caso De los mapuches Se concretarían En lo que es conocido Como las paces de Kilín En las que entre otras cosas Se acordó Que los mapuches Conservarían absoluta libertad Sin que nadie Pudiera molestarlos En sus territorios Ni esclavizarlos O entregarlos A encomenderos Esos tratados Y en concreto El firmado En tiempos De Felipe IV Serían argumentados Por los mapuches Cuando los gobiernos Chileno y Argentino Del siglo XX Atacaron sus derechos Es de destacar La actuación De los 8.000 Guerreros araucanos Que combatieron Junto al regimiento Talavera En defensa De los derechos De España Contra los separatistas San Martín Y O'Higgins En las guerras Que acabaron Con España En 1822 Algo que tiene reflejo En el derecho Y en un derecho Que tenía presente La idiosincrasia De los administrados Así Las ordenanzas De 1573 Sobre descubrimientos Nueva población Y pacificación De las indias Reconocen aspectos Que hoy Parecen novedosos A la mayoría Y que hoy Son reconocidos Por historiadores Como Mónica Nicolillo Quien señala La diversidad cultural Religiosa y política De las comunidades Americanas Y se promueve La integración De las repúblicas De españoles Y de indios Sobre la base Del justo título De sociedad Y comunicación Natural El fin principal Reconocido En la conquista Era la evangelización Y al respecto Las leyes Imponían condiciones Para llevarla a cabo En las mismas Se ordena Asienten amistad Y alianza Con los señores principales Procuren los pobladores Que se junten Y comiencen Los predicadores Y no comiencen A reprenderles Sus vicios Ni idolatrías Ni les quiten Las mujeres Ni ídolos Porque no se escandalicen Eso está reflejado En las leyes Primera y segunda Del libro cuarto Título cuarto De la recopilación De leyes de indias De 1680 Todo ese derecho Acabaría siendo Eliminado Por los libertadores Curioso Cuando menos Es el hecho De que el presidente Benito Juárez Liberal Y republicano Mexicano De origen zapoteca Que acabó Con los bienes Comunales De los indios Y de los mestizos Mediante la imposición De una reforma agraria Que solo beneficiaba A los sábidos Por los territorios Que bajo la monarquía hispánica Eran privativos De aquellos Efectivamente Lo primero que hicieron Los libertadores Tras la separación Fue quitar a los indios Estas prerrogativas Con el sano fin De difundir la igualdad Lo que les permitió Hacerse con las tierras De los indígenas Pero Una de las cuestiones Que aducían Los libertadores Para lanzarse A la aventura De la separación Era que los altos cargos De la administración No recaían En americanos Algo que es Del todo falso Como muestra un botón El primer mestizo Que llegó a virrey De la nueva España Fue José Sarmiento Y Valladar El ya citado Conde de Moctezuma Y de Tula Quien gobernó De 1696 A 1701 Sarmiento Obtuvo los títulos Nobiliarios Al casarse en España Con María Andrea Jerónima Moctezuma Tercera condesa De Moctezuma La botonadura completa Es difícil exponerla Solo señalarlo Estaba apuntado Tres párrafos atrás El 70% De los cargos Más engumbrados De la administración Provincial Estaba detentado Por indígenas Pero Si de lo que hablamos Es de la presencia De criollos En la administración Que parece Era el argumento De los libertadores Pueden encontrarse Bastantes ejemplos Que también tiran Por tierra El argumento Uno de ellos Puede ser La familia Sánchez De Orellana Quizá la más poderosa De la presidencia De Quito Durante los siglos XVII y XVIII Comenta el historiador Francisco Núñez del Arco Que Alcaldes ordinarios Tenientes de corregidores Corregidores Justicias mayores Regidores perpetuos Maestres de campo Generales de caballería Capitanes de caballería Ligera de milicias De Quito Etcétera Remitámonos Nada más A tres ejemplos De esta familia Que figuraron Como máxima Autoridad Política En la provincia De Quito Primero Antonio Sánchez De Orellana Y Ramiro De Arellano Primer marqués De Solanda Nacido en Zaruma En 1651 Fue maestre De campo Gobernador Y capitán general De Maínas Y corregidor Y justicia mayor De Loja Segundo Fernando Félix Sánchez De Orellana Y Rala Tercer marqués De Solana Nacido en La Tacunga En 1723 Fue el único Quitense Criollos De otras partes De América Los hubo Que ocupó La presidencia De la Real Audiencia De Quito A pesar de haber Estado prohibido Por la corona Que los nacidos En las jurisdicciones Pudiesen llegar A esos cargos En los mismos lugares A fin de evitar Nepotismo Y tráfico De influencias Entre 1745 Y 1753 Es decir Llegó a la presidencia A los 22 años Quizá el más joven En ese puesto El máximo cargo político En nuestro territorio Entonces Tercero Clemente Sánchez De Orellana Y Río Frío Primer marqués De Villa Orellana Nacido en Cuenca De Ecuador En 1709 Además de haber sido Alcalde ordinario De su población natal Varias veces Fue corregidor De Cuenca De Ecuador Gobernador Del cabido de Quito Alguacil mayor De la Inquisición De Loja Además maestre De campo Clemente Sánchez De Orellana Sería uno De los más Significados Separatistas De Quito Bien Lo que sí Era corriente Con alguna excepción Desde tiempos De los reyes católicos Es que ningún Virrey De ningún Virrey nato De la corona Ejerciese su función En el territorio Del que era originario Y con el claro Objetivo De minimizar La posibilidad De corruptelas Algo que por cierto Hacía que los naturales Se sintiesen protegidos De las pretensiones De la oligarquía Criolla Hasta el extremo De llegar a producirse Conflictos sociales En defensa De esa medida Así El nombramiento De Diego De los reyes Balmaceda Dio lugar En 1717 A un levantamiento Comunero En Asunción Por considerar La población Que el gobernador No podía ser originario Del lugar Sin lugar a dudas Hay muestras De que se actuaba En orden Al justnaturalismo Que siempre Marcó las leyes Y que se refleja En el siglo XVI En la proclamación De los derechos Del hombre Y de la creación Del derecho internacional Tan solo Dos siglos antes De la revolución francesa Se podrá aducir Sin embargo Que estamos hablando De una época En la que el absolutismo Era el sistema Imperante En el imperio Pero resulta Que el absolutismo No significa Que el poder del rey Sea ilimitado Siendo que El repaso De las anteriormente Citadas leyes De indias Puede resultar Un buen ejercicio Para abonar Esa afirmación Monarquía absoluta Existía en España Y monarquía absoluta Existía por ejemplo En Francia Pero no estamos Hablando de la misma Casuística Porque la monarquía Absoluta española Estaba mucho más Limitada que la francesa Por ejemplo En el caso español Una eventual incapacidad Del rey Hacía que la soberanía Recayese en el pueblo Algo que fue Ampliamente utilizado En 1808 En toda la nación Con el secuestro O sometimiento real Que fue De la casa real En completo A Napoleón Esa situación Produjo Que se creasen juntas Reasumiendo La soberanía nacional Primero fue Asturias Y a ella Se fueron sumando Las otras regiones Galicia Murcia Andalucía Y en América Quito Caracas Buenos Aires Así Al hablar del absolutismo Debemos considerar El caso español En su casuística Del mismo modo Que al estudiar La edad media No podemos aplicar La casuística europea Donde tomando solo Un aspecto llamativo Como es el vasallaje Las diferencias Son absolutas Así también En la edad moderna En el régimen Absolutista español El poder real Está encuadrado En un derecho Que es anterior Y superior Al gobernante Aspecto Que además Tiene reflejo En la literatura De la que es Un exponente De referencia Por ejemplo Calderón de la Barca Y la legislación Generada Se precavía Contra vicios Como la prevaricación Y el tráfico De influencias Aspectos Que quedaban Reflejados En las propias leyes Cuando decretaban Prohibimos Y expresamente Defendemos Que ahora Ni en ningún tiempo Pueda ser abogado En ninguna De nuestras audiencias Reales de las Indias Ningún letrado Donde fuere oído Su padre Suegro Cuñado Hermano O hijo Pena de que El letrado Que abogue Contra esta prohibición Incurra con ello En pena de mil Castellanos de oro Para nuestra cámara Y fisco Y mandamos Que no sea admitido A la abogacía El que estuviera Impedido Por esta razón Y todo lo susodicho También se entienda Si fuere pariente En los grados Referidos Del presidente O fiscal De la audiencia Eso sale En la recopilación De las leyes de Indias Libro cuarto Título vigésimo quinto Ley vigésima octava El derecho Era la base De las relaciones Dentro de la corona Y tomó forma En las cortes de Indias Similares a las cortes Peninsulares Donde eran jurados Los herederos Del trono De las Españas Estas cortes Estaban extendidas Por toda América Con cuatro sedes Santo Domingo Santiago de Cuba México Y el Cusco Se arguirá Que a las mismas Tenían acceso Las personas Que estaban más de acuerdo Con el poder establecido Y cumplían Las expectativas Del sistema Pero esa cuestión Creo que merece Un tratamiento aparte Vivimos en un mundo Que desde la ilustración Tiene la uniformidad Tiende a la uniformidad Frente a ella Debe ser destacada La organización política De la monarquía española Que se basaba En la existencia De unos virreinatos Dotados de gran autonomía Para su funcionamiento En los que El aparato del estado Tomaba cuerpo En la persona del virrey Como representante directo Pero también En consejos Y órganos de gobierno Con atribuciones concretas El virrey Era el máximo representante De la corona Pero con atribuciones De gobierno propio Separado del resto Y dependiente Directamente del rey Con la asistencia Especializada Del supremo consejo De indias Creado en 1524 Y con atribuciones Similares A las que tenía El consejo de Castilla El de Aragón O el de Sicilia En América A lo largo de la conquista España literalmente Se expandió En todos los ámbitos Incluso en los relativos A la organización Social y política Justo en un momento De gran ebullición social Que consiguientemente También propició En esencia Los mismos grandes cambios En la propia península En una acción Que remarca La esencial unidad Entre las Españas Y es que en esencia Ese trasplante Que señalamos Existió en América Lo era De una esencia Nueva Incluso en aquellos Términos Que como la encomienda Se implantaban En América Mientras eran Erradicados En la España peninsular La implantación Del nuevo derecho No representó así La eliminación Del derecho autóctono Sino la La organización Jurídica Que acabó Vertebrando Toda la sociedad Y que procuraba Facilitar la vida Civil con el Reconocimiento Como república De indios A aquellos Que deseaban Permanecer Más apegados A sus costumbres Ancestrales Repúblicas de indios Que como las villas Y las ciudades Estaban dotadas De un cabeldo Cuyas resoluciones Tenían validez legal Tras ser Tras haber sido Aprobadas Por el corregidor En igualdad De condiciones Que las otras Contrariamente A lo que luego Haría el espíritu De la ilustración Tanto el derecho Consuetudionario Indígena Como ciertos aspectos De la organización Social y política De las comunidades Eran debidamente Atendidos Y no en pocas ocasiones Asumidos Aún chocando Con los intereses De determinados sectores De la población Española La ley era explícita Al respecto Los virreyes Y presidentes Gobernadores Hagan recoger Y reconocer Las ordenanzas Que hubieren hecho Sus antecesores Para el bueno Y político gobierno De las repúblicas Y comunidades De los indios Y se informen Del modo y forma Con que se han guardado Recompilación De las leyes De indias Libro segundo Título primero Ley Sextagésimo Cuarta Y este Respecto Y este Respeto Por las leyes De las comunidades Locales Era llevado Hasta el extremo De incumplir Ordenanzas Reales Que pudiesen ser Contreras a las leyes Propias de las poblaciones Hasta el extremo Que existía Un principio Que marcaba Que las disposiciones Reales Hechas contra Derecho O contra ley O fuero No fuesen válidas Ni fuesen cumplidas Se preservaba Así En todo lo que no Contradecía El yus naturalismo Las costumbres Locales Que en no pocos casos Prevalecían Sobre la legislación Específica De indias Podrá argumentarse Que no obstante Todas estas medidas Estaban dirigidas Desde la España Peninsular Ya que las leyes De las que dependían Eran inequívocamente Elaboradas A la sombra De la corte Y hay más La propaganda británica De la segunda década Del siglo XIX Afirmaba Que los suramericanos No tenían existencia Política Y casi se les negaba El derecho a pensar Ante semejante Pensamiento Por otra parte Totalmente plausible Se impone la realidad Que ya ha sido expuesta Más arriba Y que Queda completada Con el hecho De la redacción De las leyes Siendo que El estudio científico Del derecho Se inicia en América En 1551 Démonos cuenta Cuánto tiempo Había pasado Desde el descubrimiento Pues en 1551 Se crearon Las unidades De México Y Lima La de México Contó Con cátedras De cánones Decretos Leyes E institutas Y la de Lima De leyes Institutas Prima Y vísperas De cánones Estudios Que no tuvieron Parangón En las universidades Que los europeos Fundaron en América Sencillamente Porque no fundaron Ninguna De todo lo expuesto Y siguiendo Y siguiendo a Fernando Álvarez Balbuena Se deduce Que en 1808 Como en 1520 En aquellas tierras Gobernaba el rey Por medio De las mismas Instituciones Que en España Virreinatos Capitanías generales Reales audiencias Y reales chancillerías Igual que lo hacían Valladolid En Cataluña En Sevilla Por lo tanto Su separación De España Fue una dolorosa Y traumática Ruptura De la gran unidad Nacional Que componía Aquel imperio Hoy triste E injustamente Denostado Aún por los Propios españoles De un lado Y otro Del Atlántico Y en el momento De la invasión Napoleónica Cuando las comunicaciones Transatlánticas Estaban casi Decapitadas O decapitadas Del todo Los españoles Americanos Tuvieron especial Significación En las instituciones Siendo que Hasta 6 de ellos Fueron presidentes De las cortes En otros tantos Periodos Otros 6 Fueron vicepresidentes Y uno secretario Y 3 Participaron En la redacción De la constitución De la pepa 13 novohispanos Asumieron La más alta Representatividad En las cortes De Cádiz En la expresión De la grana Sonada francesa Y al mismo tiempo Los ayuntamientos De América del Sur Expresaron De inmediato Su lealtad Y apoyo A la monarquía española En septiembre De 1808 El ayuntamiento De Santiago De Chile Por ejemplo Declaró La lealtad De los habitantes De Chile En nada De genera De la de sus padres Solo queremos Ser españoles Y la dominación De nuestro Incomparable Reino Bueno El 22 De noviembre De 1808 El ayuntamiento De Guayaquil Accedió a enviar Comisionarios A los pueblos De esta provincia Con el fin De obtener Ayuda Para nuestros Hermanos españoles Que se hayan Peleando Por la defensa De nuestra religión Santa Y del rey Legítimo Que nos ha dado La providencia Los ayuntamientos De otras ciudades Capitales Y pueblos Más pequeños A lo largo Y ancho De América También expresaron Su compromiso Con la fe El rey Y la patria Y recaudaron fondos Para apoyar La lucha De las fuerzas Españolas Contra el invasor Francés Pero No es solo La representación No es solo El derecho De los españoles Americanos Indios Y criollos Incluidos También En el terreno De la cultura Podemos citar A quienes forman Parte del siglo De oro De la literatura Española El inca Garcilaso De la vega Mestizo Que nace en América Y va a morir A España Y otros apellidos Nos muestran La grandeza Tezozomoc Istilchochilt Guamampoma Pachacuti Yamqui Y Mateo Alemán Nacido en la España Europea Que terminó Su vida En México ¿Quién puede Tener dudas Al respecto De esa realidad? Parece manifiesto Que de no haber Hacer sido ese El sentimiento general Nunca España Hubiese podido Conformar el imperio Porque como señala Felipe Ferreiro Ferreiro Perdón España No tenía tropas De ocupación En América Y por lo tanto Si antes de 1810 Los americanos Hubieran sentido Verdaderos deseos De independizarse No tenían Por qué esperar A que España Se hallara debilitada Por la invasión Napoleónica Para proceder Al alzamiento Otro ejemplo A principios Del siglo XIX Los peninsulares Avecindados En la parte española Del continente No alcanzaban A 300.000 miembros Mientras la población Total En esa zona Era de 15 Y 16 millones De hombres De modo que Los peninsulares Podían ser aplastados Literalmente Cuando quisieran Los americanos Y si eso no ocurrió Es también porque Unos Con otros Se llevaban Perfectamente Pero es que además Conjeturas y demostraciones De hechas aparte Tenemos Testimonios Del momento El doctor Santiago Arroyo Valencia Que vivió entre 1773 Y 1845 Abogado neogranadino Establecido en Popayán Reconoció en sus memorias Personales Que durante el año 1808 Su provincia Y todas las del Virreinato de Santa Fe Gozaban de una paz Tan completa Que parecía No poderse alterar Jamás Las periódicas Ceremonias De juradecideridad A los reyes De las Españas Los besamanos De los virreyes Las sucesiones Ordenadas De los gobernadores Provinciales Y la cotidianidad De las ceremonias Eclesiásticas Anunciaban Un estado De reposo Social Que no parecía Turbarse Por suceso Alguno Bien Alguien Tan poco dudoso Como Alfonso López Michelsen Presidente De la República De Colombia Entre 1974 Y 1978 Dejaría escrito Para la posteridad En su obra El estado fuerte La paz La cultura Y el progreso De nuestro continente Durante los siglos Dieciséis Diecisiete Y dieciocho Fueron el fruto De un intervencionismo De estado Antiindividualista En toda la acepción Del vocablo Pero en 1805 Trafalgar Da el golpe De gracia A las comunicaciones Atlánticas De España A partir Del cual Se desarrolló Todo el proceso Posterior La aniquilación De la flota Española En Trafalgar Tuvo consecuencias Nefastas Al dejar el mar Expedito Únicamente A los barcos Británicos Quienes no Encontraron Obstáculo Para difundir En América Las noticias Que resultaban Más favorables Para la consecución De sus objetivos Tergiversándolas A placer Y con Garantía total De éxito Y llegó 1814 Los americanos Pensaron en la paz Y la unidad Con la restauración De la monarquía Tradicional Consecuencia de ello Fueron las misiones Como la que desde Buenos Aires Encabezaron Belgrano Y Sarraetea Portadora De un memorial Que decía El pueblo de España No tiene derecho Sobre los americanos El monarca Es el único Con el cual Celebraron contratos Los colonos de América De él Solo dependen Y él solo es Quien los une A España La ley de indias Es la mejor prueba Del derecho De las provincias Del río de la plata La ley en cuestión Es el contrato Que el emperador Carlos V Firmó en Barcelona El 14 de septiembre De 1519 A favor De los conquistadores Y colonos Bien A partir de ahí A partir de entonces La hecatombe La ley de indias La ley de indias